la vacuna que se está utilizando es una vacuna muy conocida que es una vacuna virus inactivado dentro de las plataformas que hay actualmente dentro disponibles para vacunación la es la vacuna que se ha autorizado a través de ANMAT que tiene muchísimo desarrollo y conocimiento sobre todo en seguridad inmunogenicidad y efectividad desarrollada en terreno para adultos las vacunas las plataformas que tenemos son virus inactivado ácidos nucleicos vectores virales que son más o menos las que tenemos ahora en disponibilidad Sinopharm es una vacuna virus inactivado esta vacuna la primera vez que se utilizó fue en 1885 con rabia hay muchísimas vacunas que se hayan desarrollado y que actualmente se utilizan con esto son súper seguras y eficaces la inmunogenicidad que se da en pediatría está conocida para esta vacuna y para otras vacunas similares conociendo también de que a través del ANMAT y los estudios que ha hecho el ANMAT que es el organismo nacional que regula este tipo de indicaciones o sea en la autorización la da ANMAT en base a información que el ANMAT este es brindada este a través de Sinopharm con esta con esta para vacunar niños de 3 a 11 años este porque es una vacuna segura eficaz y de buena disponibilidad a diferencia de otras vacunas que requieren por ejemplo ácidos nucleicos que requieren que son las RNA que requieren de una conservación y una manipulación diferente una de las dudas es los efectos adversos que puede llegar a tener la vacuna en los menores tanto a corto plazo bien se aplica como a largo plazo que le podemos ir a la gente para transmitirles tranquilidad hay dos indicaciones una es el riesgo individual y otra es el riesgo general o poblacional según la estadística ministerio de salud de la nación el 10% de los infectados globales para mitad del año de este año eran pediátricos pacientes pediátricos o sea menores de 18 años este esto no es menor porque porque la variante delta justamente es mucho más transmisible y ha afectado en otros países a esta población particularmente porque porque no ha estado vacunado y son susceptibles de estos pacientes que si se infectan además contagian mucho por lo tanto el riesgo individual y es el riesgo colectivo de transmisión de la enfermedad no es menor sumado a que aquí además hay una enfermedad particular que se llama síndrome inflamatorio multisistémico o enfermedades inflamatorias muy importantes que se asocian a la infección natural por este virus por lo tanto la vacunación no tiene ninguna discusión en ninguno de los grupos estarios sobre todo en pediatría hay ejemplos similares que utilizamos con otras vacunas como por ejemplo varicelos sarampión del cual nadie discutiría por qué vacunar un chico con varicelos sarampión y que son vacunas a virus vivo en este caso la vacuna a virus inactivado como todas las plataformas de vacunas hay una notificación obligatoria al ministerio de salud de la nación a través de efectos supuestamente atribuibles a vacunación así se llaman y sabes este desde que se inició la vacunación para sarcov dos para cobir aumentó cinco mil veces la notificación o sea lo que se informa al ministerio lo cual la notificación de posibles efectos adversos ha sido sumamente registrada para todas las vacunas a eso hay que encontrarle una causalidad o casualidad en este caso para sino farm en adultos el 2% de las notificaciones al ministerio han sido de sino farm o sea es la que menos notificación ha tenido de cualquier efecto adverso como es una vacuna virus vivo y la plataforma que tiene de inactivaciones química no tiene ninguna contraindicación con alérgicos alérgicos a la leche de vaca complicaciones asmática o sea es súper segura y no hay ningún riesgo con la vacuna desde el punto de vista previo obviamente como con cualquier otra situación a veces pasan situaciones puntuales que tenemos que estudiar e investigar y que tenemos que analizar caso por caso estamos en una época donde son frecuentes los resfríos de los niños todos es la ligitis vanigitis qué pasa si por ejemplo tienen el turno para la vacunación y presenta algún síntoma compatible incluso con kobe la vacuna sino farm no tiene contraindicación o peligro retraso para darse con otra vacuna se puede dar con otras vacunas en el mismo día o diferido este esto es importante de mencionar la única condición por la cual no deberíamos vacunar a un chico es que esté agudamente enfermo en el momento de la del día de la vacunación con esto quiero decir que esté internado por ejemplo acá en el hospital donde estamos ahora que esté cursando un cuadro de fiebre que no tenga un diagnóstico si quieres certero para ese caso lo que hay que hacer es hablar con su pediatra y definir la fecha de vacunación más apropiada pero por un resfrío una tos un brote lo que sea no debería haber ningún retraso ninguna justificación de retraso de la vacuna